Los padres de los santos, reina por los hijos tu poderes, por ti lo que existes, poderes. Los padres de los santos, reina por los hijos, poderes. Los padres de los santos, reina por los hijos, poderes. Los padres de los santos, reina por los hijos, poderes. Un día, caminones por la mata de él, vivimos hoy, el regalo último es cantar. Un día, caminones por la mata de él, vivimos hoy, el regalo último es cantar. Un día, caminones por la mata de él, vivimos hoy, el regalo último es cantar. Un día, caminones por la mata de él, vivimos hoy, el regalo último es cantar. Un día, caminones por la mata de él, vivimos hoy. Un día, caminones por la mata de él, vivimos hoy. Un día, caminones por la mata de él, vivimos hoy, el regalo último es cantar. Un día, caminones por la mata de él, vivimos hoy, el regalo último es cantar. Un día, caminones por la mata de él, vivimos hoy.